Bueno, y a propósito del tema, que lo introduce muy bien Nilda Sarli, estamos en comunicación con el director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es justamente el funcionario encargado de hacer el enlace con lo que está pasando en Madrid, España, con la custodia Fabiola Yañez y la logística para protegerla frente a estas denuncias de violencia de género. El doctor Fernando Soto. Buen día. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Lorena. ¿Qué tal? Son muchas de las áreas que trabajan en el Ministerio y quien está con las fuerzas es la Secretaría de Seguridad. Yo hago un enlace con los jueces. Ah, perfecto. ¿Pero usted es funcionario del Ministerio de Seguridad o es externo? No, del Ministerio de Seguridad. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, hecha esta aclaración. ¿Usted tuvo que hacer el enlace para los custodios que ya están en Madrid? Bueno, en realidad lo que recibo es el oficio de un pedido judicial, porque en las diversas áreas la policía actúa de oficio o actúa por pedido de un juez, por mandato judicial. En este caso, un juez en concreto, un juez general, el Colini ordenó reforzar la custodia de Fabiola Yáñez en España. Entonces, esto el juez nos lo envía a nuestro sector, nosotros lo llevamos con el Partido Operativo, que hace la vinculación con Policía Federal. El Policía Federal dirige un custodia con personal especialmente entrenado, y los envía con preparación, de hecho están bifando hoy, a España para custodiar a una persona, en este caso Fabiola, por violencia de género. Esa es la disposición, por eso se hizo. Bien. ¿Cuánto le cuesta al Estado argentino toda esta logística? ¿Y de qué manera, digamos, se va a pagar? ¿Lo vamos a pagar todos nosotros? ¿Habrá una manera de retribuir económicamente todo esto? No. Mire, yo no tengo los gastos porque eso es un tema que lo... Vi que salió en los diarios un cálculo. Una cifra de 36.000. Claro, pero yo no lo tengo ese número porque eso lo hace la Policía Federal en base a los gastos que tienen ya establecidos de los viáticos, de los funcionarios, de los policías, el resto de pasajes, mantenimiento, comida, alojamiento. Es caro, por supuesto, es caro. Es caro. No, claro. Más en Europa para nosotros, por supuesto. Fernando, le hago una pregunta. ¿Es la única custodia que tenemos en el exterior o tenemos otras personas que están requiriendo de la custodia del país? Tendría que revisarlo porque estamos hablando de que hay custodias que se mantienen durante mucho tiempo. En los años, claro. Claro, claro. La verdad, tendría que ligarme. Recibimos cientos de oficios en estos ocho meses, miles de oficios. Lo trabajo con todo un equipo muy, muy bueno. Entonces, no. Assumo que sí, que debe haber. Sí, bueno, pero por lo visto usted está abocado al tema Fabiola Yañez. Bueno, no, no. Son todos. En todos los casos los tratamos por igual, ¿eh? No hay ningún caso así especial, por supuesto, que algunos han metido en una urgencia. O sea, pero no es que soy abocado al caso de este. Es un caso más de una persona, claro, con trascendencia nacional, obviamente. Tiene mucho impacto. Ya, pero no es que se le dé un tratamiento diferente. No, no. Pero me refiero a que es la ex primera dama. Le digo la verdad. Yo no sé si por eso no tiene un refuerzo en la seguridad, por protocolo. No, en este caso lo ordenó el juez. El juez consideró que la víctima estaba en peligro. Entonces, ordenó a las fuerzas, a través nuestro, a las fuerzas federales, darle una custodia especial. Esto lo dispuso el juez, lo habrá pedido el fiscal, no lo sé, pero esto es una orden judicial. No es porque nosotros consideramos que tiene que tener algo especial, sino que lo ordena el juez en una causa penal determinada. Lo dejo bien, claro. Refuércele en la causa donde está denunciado el resto de Fernández por violencia de alfino, lesiones agravadas, bien concreto, y así se cumple esa manda, o bien esa orden. Fernando, a lo mejor le estoy preguntando algo que no se sabe, digo, pero ¿se estima más o menos por cuánto tiempo es esta custodia? ¿Hasta cuándo, hasta qué momento tiene que llegar? O, digamos, de acá un año, de acá dos, hasta que llegue el momento del juicio. Digo, ¿cómo se estima esto? Es verdad, lo que usted dice es importante porque a veces tenemos custodias por años que le pedimos a los jueces que nos digan. Que nos olvidamos que están y están custodiados. Claro, claro. Un mercado, porque uno tiene que tener personal tres por día, porque va cada ocho horas, se sabe el costo que esto significa. Eso muchísimo. Entonces, bueno, es el servicio que tiene el Estado, está bien, pero si pasan dos años... Tres por día, claro. ¿Cuántos años, cuántos meses? Es más, es 3,5, le diría, porque hay que contarlo francos, que necesariamente tienen que tener el personal. O sea, ¿Fabiola tiene tres custodios por día? Normalmente se le da así porque es cada ocho horas, tiene que estar todo el tiempo cubierto. Y se estima cuánto tiempo en adelante. A veces, cuando es para traslados y no en el objetivo, digamos, en la puerta, se reduce. En este caso son dos, así que va a ser menos, pero es un refuerzo de consigna. Entonces, el tiempo, y lo determina el juez, puede ser ese año, puede ser ese año, unos meses, cuando el juez considere que se suele peligro. Y esto es difícil de adelantar, ¿no? Cuando va a pasar. Doctor Soto, en los considerando de lo que es la causa judicial, usted no descartaba la posibilidad de que fuera detenido Alberto Fernández, básicamente por el tema del entorpecimiento de la causa, porque estamos hablando de restricciones en el contacto con Fabiola Yañez, por la denuncia de acoso. Sí, ayer leí en la noticia que se hizo un allanamiento, justamente porque el fiscal está investigando a ver si continuó teniendo contacto cuando el juez lo había prohibido expresamente. Esto es algo que tiene que resolver el juez, porque el juez evalúa si hubo una violación a la ley, y si se violaciona la ley, amerita el peligro de que esté en libertad con la consecuente amenaza o perturbación de la víctima. Es algo que va a valorar el juez, necesariamente, a partir de ahora. No tengo duda que si se llega a confirmar lo que ella elijo testimonialmente, va a tener que evaluar una eventual detención o no. Esto es algo que obviamente decide el juez, ¿no? Pero me parece que el contexto está como para analizar. A ver, para resumir, el allanamiento imprevisto de ayer, viernes a la noche, tiene que ver con... un hostigamiento posterior a la restricción que impuso el juez. ¿Esto sería muy grave? Sí, si fuera así, sería muy grave, porque implicaría una desobediencia al juez. El juez lo notifica, le dice, mire, no se puede acercar, no puede tomar contacto, no puede verla, no puede escribirla, mandarle mensaje bajo ninguna plataforma, ningún tipo de mensaje, usualmente, en los impedimentos de contacto. Pero si viola esa disposición, se incurriría en el mérito de desobediencia. Así lo consignó el juez, además, en la restricción. ¿Y podría ir preso por entorpecer la investigación? Ah, es algo que tiene que varar el juez, porque hay casos en que con la violación del acercamiento no ordena la detención, y en muchos casos que sí, es muy común que se ordene la detención. Porque ahí sí hay un peligro de obstaculizar y impedir la investigación. Y sí, por supuesto, allá va a ser el juez con un pedido fiscal, con una vista, una opinión, un dictamen fiscal, pero yo, para mí, no tengo dudas que esto va a ser materia de análisis. No, sin duda, sin duda. Doctor Soto, ¿algún considerando especial que ha tenido usted, o en las instrucciones que ha tenido, tomando en cuenta el estado de la denunciante, tomando en cuenta que todavía no pudo ampliar su declaración, y que el juez Ercolini, cuando la escuchó el martes pasado, dijo que esta señora no está en condiciones de poder declarar, y le mandó apoyo psicológico y terapéutico de distintas oficinas especializadas? Bueno, eso se hace a través de otros carriles, no del Ministerio de Seguridad. Se hace a través del Cuerpo Médico Forense, donde el juez dispone de evaluaciones psicológicas, eventualmente psiquiátricas, asistencia a la víctima, a través del Ministerio de Justicia, además del Cuerpo Médico Forense. Nosotros intervenimos en seguridad, y en seguridad ellos no nos lo han solicitado, que está bien, es normal que no lo soliciten, lo canalicen a través de otra vía, como te dije, el Cuerpo Médico Forense y el Ministerio de Justicia. Bien, ¿los custodios están dentro del departamento, están afuera, están en las inmediaciones? No, adentro nunca. Están afuera o eventualmente a veces en las inmediaciones para no perturbar la cotidianeidad de la persona bajo amenaza. Teniendo en cuenta que el imputado se encuentra en otro país, en este caso Alberto Ferreira de Argentina, y ella en España, parecería que el riesgo es bajo, porque se gradúa el riesgo. Ellos hacen una evaluación de riesgo a la Policía Federal. No es lo mismo, en Rosario, a uno que amenaza a un narco, que ya mató a un pariente, donde ya tiene que haber un refuerzo constante, a las 24 horas, a donde se traslade, y muchas veces hasta contra el riesgo blindado, a un riesgo bajo. En este caso parecería, respecto del domicilio, en España, un riesgo bajo, porque si él está acá, no hay un riesgo grande. Pero riesgo hay, porque si él mandó a poner custodia y el juez, se pone un riesgo. No lo való nosotros, lo való el juez. No, no solo eso, sino que también el tema, si el allanamiento de ayer fue por el acoso verbal, que siguió con una restricción judicial, también es grave, ¿no? Porque significa que algo se está saliendo, digamos, de cauce. Por supuesto que ya se salió de cauce, pero digo... Claro, pero había más, evidentemente. Había más incluso dentro de una restricción legal. Claro, y decretó el secreto del sumario. O sea que cuando se decreta el secreto del sumario, es que hay nuevas pruebas que ponen... Hace falta decretar la seguridad, o hay nuevos imputados. O hay nuevos imputados. Así que podría ser, no lo sé, no lo sabemos, es algo, por supuesto, judicial, no atañe al Poder Ejecutivo, ¿no? Que existan nuevos imputados. Entonces la investigación está en pleno curso y con un avance que ha meditado estas medidas. Yo no sé por qué el juez consideró que estaba en peligro, pero si le dio una custodia, sí, porque necesita que esté protegida. Claro. Doctor Fernando Soto, le agradezco muchísimo la comunicación y vamos a estar en contacto, ¿eh? Muchas gracias, Lorena. Les mando un saludo. Muchas gracias. El doctor Soto es el director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Gracias. Gracias. Gracias.